El proceso, esperamos que esto llegue a la audiencia preliminar y después a juicio de fondo, porque la cintila probatoria en contra de él están todas, hay muchos testigos que lo vinculan, de modo que los presupuestos presentados tampoco fueron bastante, el peligro de fuga, este ciudadano fue detenido en la República de Haití por una alerta internacional, ¿verdad? Entonces, por lo pronto queremos que el proceso se desarrolle en todo su contenido y que llegue a juicio de fondo. Licenciado, hay otra persona que supuestamente está prófugo en relación a esto, ¿qué va a pasar con esto? El hermano de él está prófugo, pues se activa su búsqueda, su localización, por haber tenido participación directa en la presentación. Licenciado, ¿cuánto le pusieron a este joven? Tres meses. ¿A dónde será enviado? A la fortaleza Eduardo. Cuando fue trasladado al país, ¿él negó que participó, que fuera él que hizo el hecho? ¿Qué decir ante esto? ¿Y qué se llama su defensa? Ese es un derecho legítimo, decir que fulano de tal, que yo no cometiera los hechos. Lo importante aquí es las pruebas que lo vinculan, no lo que quiera o no quiera decir un imputado. Es un derecho que le concierne a él como defensa técnica material o defensa material propiamente dicho. ¿A la otra persona que está implicada en este asesinato, qué quiere decirle? Bueno, esa persona se vincula como coautoría. Pese a que se vincula como cómplice por parte del Ministerio Público, nosotros entendemos que es una coautoría, porque sin él no se pudo materializar el derecho punible. ¿Qué llamado le hace a esa persona? Llamado, sí, a que se entregue ante las autoridades policiales o del Ministerio Público y llevar el proceso como se tiene que llevar. ¿Sue nombre abogado? Esencial de regreso. ¿Y qué espera usted de las autoridades judiciales? ¿Qué usted espera? Que me le dé la pena máxima. Que me le dé la pena máxima. ¿Usted cree que sea la justicia? Mi hermano no habla, pero yo sí. ¿Cree usted que se va a hacer justicia en caso de la muerte de su hermano? Claro. ¿Y usted como madre del joven, Clotín, qué quiere expresar para la prensa, para los medios? No, exijo que me salgan detrás del hermano de él, porque no la va a pasar. ¿Cuál es la persona que está prófuga? Angel Domingo Ayala. Angel Domingo Ayala. Él fue el que paró a todo el mundo con una UCI en la mano para que no se moviera, o una pistola, no sé. Puso a todo el mundo Hacke Máquez para que no se moviera, para el otro poder matarlo. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Cómo se ha sentido usted después de la pérdida de un ser tan querido como su hijo, una persona? ¿Saben cómo me siento yo? Como si yo no hubiese muchachado la cabeza. Me hubiese cortado la cabeza. Sin vida. Sin vida porque ese era todo en mi casa. ¿Ese era todo? El padre, el padre, los hermanos, el padre, el papá, la mamá, el tío, el sobrino, ese era todo. Ese era que descubría todo allá. ¿Qué espera usted entonces de las autoridades judiciales? Espero que las autoridades, a mí tanto los jueces, los vizcales, todos. Todo me encanta el asunto. Que no me lo dejen, menos de 30 años, que no se me lo dejen. Y el hermano, que vaya también. Que es lo que va a pedir, que me traigan el hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!